Mi banco presenta Invencibles Mi nombre es Gaby Arteaga, tengo 34 años, tengo mi esposo, mis dos niños pequeños y me dedico a confecciones Gaby, a los 13 años, llegó a Lima desde Chauyos, de frente a trabajar He trabajado, ama de casa, también en restaurantes, a los 16 años me dediqué a confección en un sastrería Mi banco entró a mi vida cuando una amiga me dice Tú sabes de textil, ¿por qué no te acercas al banco y te haces un préstamo? Y yo le dije, ya está bien, me aprobaron 2 mil soles y entonces con esa plata me compré dos máquinas de segundas Pasó un tiempo y medio año me robaron las máquinas de mi casa Aunque aquella vez le robaron dos máquinas, hoy con mucho esfuerzo y trabajo ya logró conseguir cinco máquinas más Mi sueño es primero tener mi casa y poner ahí mi taller Yo sé que va a haber caídas, pero tiene que seguir de nuevo a seguir adelante Y soy invencible